Los diarios de Windsor, publicado el 4 de mayo, escrito por Alacea Fitzland Howard, es un libro que contiene las raras entradas de su diario. Howard creció con el futuro monarca y la princesa Margarita. Las entradas detalladas del diario relatan la estrecha amistad que tenía la señora Howard con el reina y princesa Margarita así como conversaciones privadas que compartieron sobre la vida cotidiana y el príncipe Felipe. Isabella Naylor Leyland, la sobrina de Howard, adaptó el libro después de que Howard falleciera en 2001. En declaraciones a Taunica Untry, la señora Naylor Leyland dijo, creo que con la reina, era una especie de amistad adolescente típica, y se reían y se reían y disfrutaban de la compañía del otro y no discutían nada demasiado serio. La princesa Margarita era del tipo travieso, y creo que Alacea la adoraba, de verdad, y admiraba su espíritu. Y, sin saberlo, a menudo desea que Lilibet, como la llamaban en ese momento, tuviera más de la chispa de su hermana, pero, por supuesto, todos sabemos que es una gran suerte que no lo hiciera y que fuera mucho más carácter firme. El libro tiene un doble propósito como documento histórico y un conjunto de relatos evocadores que ofrecen una nueva visión de la familia real. La señora Howard conoció a la reina y a su hermana cuando se mudó a Windsor Great Park para vivir con su abuelo en Cumberland Lodge, durante los años de guerra. La señora Howard era la mayor de las tres niñas y tenía una relación de hermana, muy cercana con una joven Elizabeth y Margaret. En extractos del diario, la señora Howard se refiere con cariño a la reina y Margaret por sus apodos, Lilibet, L y M respectivamente y al rey y la reina como K y Q. Monty me preguntó si tenía uno y al final, les dije que era Robert Cecil, lo cual hizo gracia a L. M dijo que estaba tan contenta de que tuviera un, vao. Todos nos reímos terriblemente. L dice que recorta fotos del papel. Debo decir que es mucho más adulta que yo hace dos años. Cuando me fui, Lilibet dijo, hoy nos separamos más sabios por dos secretos y me fui en bicicleta a casa sintiéndome muy feliz y también orgulloso de que me dejaran entrar en un secreto tan grande que nunca traicionaré. Gracias por ver el video.